bueno gente estamos en una nueva reacción que es un episodio reacción de un tema de follones que se llama no identificación sería eso y de así malísimo pero bueno estará en el título y vamos a la reacción en 3 2 1 2 los dos follones la casa de nf puta el reptiliano ya no vaciles tanto hermano de eso no se trata los niños quieren caramelo golpeo la piñata me creo superman y vuelo ni llevo capa dirijo aviones por el cielo olé mi papá de eso se trata revueltos cuchara plata no lo trates como rata hombre son personas no le dé para droga hombre dale pa que coma al gobierno no le importa y mira para otra zona tiene mucho más delito el rico que roba que el junkie que lo coge porque el mono lo devora pero que te voy a contar eso no es nuevo ahora el rey con libertad y al junkie lo enchilona no sabía decirte si hay justicia en la ciudad cuando todo lo que hace un banco se considera legal una firma en un papel que te obliga a trabajar hasta que sea tan viejo que no sirva para nada por eso no tengo tanto de mi manera de pensar y un trozo de libertad al que no pienso renunciar tengo pies para andar para cantar sueños por lo que luchar tengo fuego en la vida tengo todo lo que quiero pero quiero tener más siempre voy hacia adelante jamás miro para atrás yo no lloro cuando sufro no protesto solo lucho sigo recto no me curvo me levanto si me hundo presente en cada segundo habito en este mundo una parte diminuta en un gigante conjunto tengo el timón que decide mi rumbo tengo algo más que no muestro culto yo lo que no tengo es el carnet de identidad mi familia ni un coche tampoco hogar mi dinero ni una mujer para amar pero tengo algo que nadie me va a quitar yo me tengo a mí mismo siempre me tengo a mí mismo tú también te tienes a ti mismo follones arruda escena en el ritmo dmc puta yo mike check cypher la casa bueno gente no esperaba que este tema iba a ser tan pero tan bueno de verdad increíble no me esperaba te lo juro tipo yo dije ah va a ser un tema tranqui pero me olvidé que era muy hardcore y luego dije ah va a ser un tema muy movido pero luego vi que no era tan así y salió esto tremenda letra de verdad follones tienen tremenda letra y eso que hace poco lo conozco y de verdad que me ha dejado impresionado y bueno vamos a ver si próximamente reaccionó a su rap sin cortes que me lo han estado recomendando bastante y creo que empezar por este buen tema es un gran paso porque lo voy a seguir escuchando este tema y bueno gente espero que les haya gustado hacer bien de pasar a mi tema en la descripción y recuerda que si estás aquí es porque el rap nos unió y ya y ya